Y lo repasábamos dentro de los principales títulos en el ámbito nacional. Continúa el debate sobre las modificaciones en la ley de alquileres. Aquí en Santa Fe, por suerte, también se están acercando algunos funcionarios y también concejales de la ciudad para conocer más de cerca cuál es la situación en Santa Fe y la opinión de los distintos sectores. Es el caso de Lucas Simonielo, concejal de la ciudad de Santa Fe, quien estuvo organizando y a cargo de realizar un sondeo para conocer la situación de las familias que alquilan en nuestra ciudad y está en línea con nosotros. Lucas, buenos días y gracias por atendernos. Buen día, gracias a ustedes. Bueno, qué bien que hayan hecho esto, ¿no? Porque nosotros a veces lo remarcamos. Es fundamental para tomar una política, una decisión para gestionar, conocer cuál es la situación, cuál es la realidad, porque si no es como que estás decidiendo por gente que no sabés en qué situación está, no conocés la situación. Y bueno, ustedes tomaron la iniciativa para hacer este tipo de sondeo. Sí, es muy importante contar con información para tomar decisiones. Es muy básico también de la política, debería ser, ¿no? Así es. Y en ese sentido es el quinto sondeo que hacemos, en particular el primero de este año. Tenemos datos muy elocuentes que tienen que ver con cómo viven inquilinos e inquilinas la situación no solo de la ley, sino del contexto económico en el que estamos, porque que el número sea que el 95% no se percibe o autopercibe como beneficiario de la ley es extremadamente abrumador. De hecho, casi el 40% percibe que el beneficiario de la ley de alquileres termina siendo el propietario. Y la verdad es que también, para ponerlo en contexto y esto de poder trabajar con números, saber de cuántos inquilinos e inquilinas estamos hablando en la ciudad, de cuántas casas en alquiler y departamentos hay en la ciudad, es un dato que también tenemos que poner arriba de la mesa. No sé si sabías, pero 3 de cada 10 hogares en la ciudad de Santa Fe están en situación de alquiler. Y no fue siempre así, pero 3 de cada 10, ahora seguramente el censo lo va a ratificar, están en situación de inquilinato. Lo que significa más de 28.000 unidades de vivienda de familias que mes a mes tienen que pagar para habitar. Un número que viene creciendo a lo largo del tiempo, si vemos las estadísticas del mismo INDEC, en 2001 era del 11%, en 2018 cerca del 18,5%, y hoy estamos cercanos al 30%, lo cual da las claras de que la política de vivienda también tiene que ser enfocada en materia de alquileres, porque de hecho 3 de cada 10 hogares solucionan su temática habitacional así. Bueno, y el relevamiento, sí, justamente eso te iba a decir, uno tiene familiares, amigos, y se dan cuenta que cada vez son más los que tienen que ir a alquilar una vivienda, obviamente para su independencia y ante la falta de créditos y posibilidades de tener la casa propia. Esto sí o sí te lleva a tener que alquilar un inmueble. No sé qué otros datos pudieron relevar, en qué condiciones, cuánto de ese alquiler les consume lo que ganan, porque también es eso, están muy altos los alquileres. Hemos podido relevar varios datos, o muy bajos los sueldos también. Sí, también. O crecen mucho más despacio que lo que terminó subiendo el alquiler. En definitiva, datos interesantes también para compartir, todos se pueden encontrar a través de mis redes sociales. Podemos decir que un 45% destina menos del 30% de sus ingresos, pero el restante 60%, 55% destina más del 30%. De hecho, nos manifiestan que más del 50% de sus ingresos destina el 35% de las personas que nos han respondido. Respondieron más de mil personas en la ciudad de Santa Fe, un número bastante importante. Después, otro dato muy particular es qué eligen o qué tienen en cuenta a la hora de alquilar. Si la ubicación, el 50% dice que la ubicación es determinante, la cercanía de la escuela, la cercanía del trabajo. Muchas veces se habla de la ciudad de 15 minutos, de la ciudad de cercanía, pero bueno, esto lo podemos ver en materia de alquileres, definen muchas familias alquilar muy cerca. Otras familias han tenido que optar allá por el 2012-2015, cuando había más créditos hipotecarios Procrear, construir en las lejanías de la ciudad de Santa Fe, de hecho, en el área metropolitana. Y hoy, y en este momento, seguramente se están trasladando más de 30, 40 minutos para poder dejar sus hijos en la escuela o poder ir a trabajar. Otro dato interesante que podemos ver es la falta de información. Nosotros siempre, y estos datos creo que ratifican que desde los gobiernos locales, desde los que estamos, como vos decías, con un familiar, con un amigo, con un conocido, con alguien que alquila, el poder acercar la información porque muchas veces los conflictos se suscitan porque no hay información clara y certera sobre los derechos y las obligaciones de las partes. Pero como te decía al principio, ahora se vuelve a discutir la ley de alquileres. Yo quiero también dejar la opinión de que no es una cuestión solamente del instrumento, sino del contexto. Tengamos en cuenta que la ley de alquileres se aprobó en el medio de una pandemia. Los alquileres pasaron de ser de dos años a tres años. Por lo tanto, los inquilinos empezaron a pagar sellados por tres años, comisiones por tres años. Los propietarios o las inmobiliarias no sabían cuál era, ni los inquilinos, cuál iba a ser el índice aplicable al aumento del alquiler recién al año. Y de hecho, de los más de doscientos cincuenta inquilinos que nosotros hemos atendido sus consultas, cuando pasaban de un contrato a otro, es decir, cuando ponen que alquilen el mismo local donde está la radio hoy, entre un contrato con la vieja ley y la nueva ley, ya el aumento era del sesenta por ciento, sin tener en cuenta la ley. Y al año se encontraron con que el índice por el que se actualiza entre el precio consumidor y los salarios es del cincuenta y dos por ciento. Por lo tanto, las familias tuvieron que pagar no solo lo que tiene que ver con el inicio del alquiler, sino también con lo que tiene que ver con un aumento de cien, ciento diez por ciento en un año. Una locura. La mayoría de los consultados, ¿qué prefiere? ¿Cuál es el plazo que prefiere a la hora de alquilar? ¿Un año? ¿Dos años? No, ellos, los encuestados nos responden en relación a cómo han alquilado. Cerca de un setenta por ciento nos damos cuenta de que ya han firmado con la nueva ley de alquileres. Porque manifiestan que su plazo es de tres años. Pero también hay un gran desconocimiento sobre otros temas que trata la ley y que ni siquiera se han puesto en práctica. De hecho, la ley regulaba las cuestiones relativas a la garantía, los seguros de caución, las pólizas para poder garantizar los alquileres, que son uno de los grandes problemas. Que con la ley 10 y con la ley nueva siguen teniendo los inquilinos y inquilinas a la hora de alquilar. Y poco se ha avanzado en eso. En definitiva, hoy se va a discutir y se está discutiendo y nosotros mañana vamos a ir al Congreso, a la Cámara de Diputados. Justamente eso te iba a preguntar, ¿qué van a hacer con toda esta información? Si van a poder volcarla en alguno de los debates que se están realizando en el Congreso. Mañana van entonces. Sí, nosotros se lo hemos transmitido vía correo a todos los legisladores. Nos hemos reunido con la diputada Simena García y Mario Barletta. Por gestiones de la diputada y diputados hemos podido acceder a contar los datos de la ciudad de Santa Fe. Mañana la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados nos parece sumamente importante porque para eso generábamos la información y los datos que hablábamos al principio. Para que lo puedan tomar los legisladores nacionales que van a debatir y que no tengan que debatir pura y exclusivamente con los números de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como sucede muchas veces. No es todo el país. No es todo el país. No, no, no. Alguna gran parte del país nos queda claro. Pero tiene que atender en otras ciudades, otras ciudades importantes como la nuestra, que tiene cuatro universidades, que tiene estudiantes, que tiene familias que, como decíamos al principio, tres de cada día alquilan. Así que estamos contentos por poder estas mil encuestas, estas mil personas que nos han respondido, puedan, a través nuestro, hacer llegar su voz al Congreso de la Nación y que puedan tener los datos a la hora de evaluar las posibles modificaciones a la ley de alquileres, que en definitiva tiene que ser no solo la modificación a la ley de alquileres, sino la estabilización de una economía que está en grave crisis y que así es imposible que cualquier sistema aguante. Lucas, más allá de conocer la opinión de los inquilinos, ¿tuvieron la oportunidad de reunirse con inmobiliarias, con otras asociaciones? Sí, lo hacemos permanentemente. En mi caso venimos trabajando hace mucho el tema vivienda, acceso al suelo, y permanentemente tratamos de escuchar las campanas. Ya el país está cansado de la grieta de que de un lado están todos los buenos, de un lado están todos los malos, o viceversa. Acá lo que tenemos que tratar es de acercar las posiciones, de encontrar cuáles son los problemas para que el mercado de alquiler esté en una grave crisis como la que está. Necesitamos más inmuebles en alquiler, también necesitamos que los inmuebles no estén vacíos o ociosos, porque hay familias que lo necesitan. Necesitamos garantizar la rentabilidad de cualquier emprendimiento, pero con tasas razonables y también con salarios razonables. Por eso siempre, con la Cámara Inmobiliaria, como con el Colegio de Corredores, mantenemos diálogo permanente para que la información que ellos tienen y que ellos producen también pueda ser cotejada con la nuestra. Pero para nosotros es muy importante de la Ciudad de Santa Fe poder contar con información de inquilinos, inquilinas, cuestión que no había en la ciudad hasta la actualidad. Muy bien. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por este contacto y obviamente por realizar este relevamiento. Ojalá que esta iniciativa se copie en distintas localidades para cumplir con lo que decíamos antes, no siempre nos legislen leyes nacionales viendo la situación y lo que se vive en Buenos Aires, porque no es todo el país, las realidades de acuerdo a cada provincia y a cada región son diferentes y esto estaría bueno que se observe cuando se debate una ley nacional. Obviamente que ahí están nuestros representantes, es la función de los diputados y senadoras y senadores que nos representan en el Congreso Nacional, pero bienvenido sea que se conozca la opinión y la situación de los santafesinos que alquilan en nuestra ciudad. Así que bueno, bienvenido sea el relevamiento que hicieron y bueno, veremos qué es lo que pasa en el Congreso, estamos muy expectantes sobre eso. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto y la verdad que sirva para la ley de alquileres, que sirva también para poder discutir y discutir el acceso al suelo y a la vivienda, porque son muchas las familias que necesitan acceder y nosotros, desde los gobiernos locales, tenemos que poner a disposición las herramientas más cercanas, como puede ser que en el caso del acceso a la vivienda y lo hemos trabajado para el Procrear, que no han llegado muchos, pero queremos que lleguen más, eximiendo los derechos de edificación, condonando multas, articulando para que las familias, esa oportunidad que tienen, tal vez única, de poder acceder a una vivienda, lo puedan hacer en la ciudad de Santa Fe y no tengan que optar muy, entre comillas, por adquirir un lote desde Vío Arijón, en San José, en Montevera, en lugares muy lejanos y que después estén, como te decía hace un rato, trasladándose 30, 40, 50 minutos para poder llegar a dejar a sus hijos a la escuela. Sí, Lucas, y en todo caso, si esto sí o sí tiene que ser así, esté acompañado de una planificación, que al trasladarse a esas zonas de la ciudad, a esas zonas de nuestra región, estos complejos habitacionales, estos nuevos barrios vayan acompañados de dispensarios, escuelas, bueno, comercios, eso va de suyo, porque siempre encontramos a aquel comerciante que encuentra la beta en un nuevo barrio como para abrir un local, pero a veces se da esta situación que nos estás explicando y que obviamente conocemos, porque son barrios que no se planifican correctamente y no están acompañados con obras, no tienen iluminación, no llegan los colectivos, así que si por ahí ya la ciudad, vemos, está encerrada, ya no das para más, y estos son los límites y hay que correr un poco más para el norte, bueno, que también la acompañen a esta planificación las obras y los servicios. En eso hay que trabajar muchísimo, así que a disposición, como te decía, 3 de cada 10 vecinos y vecinas hogares alquilan en la ciudad de Santa Fe y tener una política en materia de vivienda también incluye y tiene que incluir una política clara en materia de alquileres. Tal cual, tal cual. Lucas, muchísimas gracias. Buen día. Lucas Simón, y el concejal de la ciudad de Santa Fe, bueno, en este sondeo que realizaron, una muestra que abarca a mil inquilinos que se traslada entonces a legisladores nacionales que lo van a exponer y lo van a plantear en lo que es este debate sobre la nueva ley de alquileres a nivel nacional. ¡Gracias!